Estamos muy contentos de informarles que ya vamos en la tercera edición del tercer coloquio de doctorandos de estudios noohispanos. Como saben, la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades alberga el doctorado en estudios noohispanos y desde el 2017 comenzamos este proyecto de que los propios estudiantes se organizaran para hacer un coloquio nacional e internacional. Básicamente las primeras ponencias que tuvimos fueron de fuera del extranjero, por lo cual decidimos llamar a este coloquio internacional. Hicimos una propuesta de título o de subtítulo que fue la de honrar al zacatecano Juan Ignacio de Castorena y Urzúa, en tanto que en ese momento estaba en puerta la celebración o bien la conmemoración de su 300 aniversario de su muerte y el 350 aniversario de su natalicio. Y entendiendo pues a partir de esta figura que Zacatecas tuvo y tiene una presencia relevante en los estudios noohispanos, dado que este personaje ha sido la figura política y cultural más importante de la segunda mitad del siglo XVII y de la primera mitad del siglo XVIII teniendo una participación importante en los procesos de transición dinástica, así como en la promoción de diferentes solemnidades, como es el caso de San Ignacio de Loyola, o bien de revisiones de obras, como es el caso de fama y obras póstumas de su Juan Inés de la Cruz, o bien de la Escuela Mística de María de Sor Magría Ágreda, una de las figuras más importantes de España en el siglo XVII. La figura de los compañeros de esas dos generaciones, más sobre todo el liderazgo y la visión de nuestra doctora Laura Gema, han sido quienes han permitido la gestión de algunos recursos para traer a ponentes de talla nacional e internacional. Es por eso que tengo a bien invitar a todos ustedes para que nos acompañen el 12, 13 y 14 de septiembre en el espacio que ocupa el Foyer del Teatro Calderón. Hemos podido contrastar el número de participantes que se ha incrementado. En esta acción encontramos con 26 ponentes nacionales, internacionales y locales, por supuesto. Estos 26 ponentes con sus colaboraciones han sido acomodadas de acuerdo con las tres líneas temáticas en las que se emitió la convocatoria, que son pensamiento y cultura, literatura y continuidades y rupturas. Entre estas tres líneas, con estas participaciones, dieron como resultado una división de seis mesas en las que van a estar clasificadas sus colaboraciones dentro de este coloquio. Entre los ponentes tenemos ponentes muy reconocidos. Tenemos ponentes que han ganado el premio Luis González y González, que se otorga el Colmich, así como el premio Francisco Javier Clartero, que otorga el finalismo. Realmente la convocatoria que hemos hecho el coloquio ha sido muy extensa porque hemos tenido una respuesta internacional y internacional y de grandes investigadores ya reconocidos y plenarios. También en la convocatoria aceptamos a doctores, es decir, a estudiantes que ya se doctoraron, que ya se graduaron, perdón. Y en ese sentido, no nada más somos maestros, sino que también somos doctores ya desintitulados.